Hola gente, aquí les dejo una lista de diferencias entre la web novel y la novela ligera de Konosuba, extraídos desde Reddit y como no tengo un video o imagen de referencia, mientras el locuendo les dice todas las diferencias, van a ver un gif de Aqua bailando. HMM, es difícil, ya sabes, ya que en realidad hay casi poca información sobre la WN, ya que el autor detuvo la WN de Konosuba borrándola. No es el caso de Re.0, donde todavía se puede acceder a su WN y seguir teniendo el mismo contenido con el LN. Pero el WN y el LN de Konosuba funcionan de manera diferente. Entonces, veamos las diferencias y los hechos, de lo que sé y de leer algunas de las entrevistas de Akatsuki Sensei. Hizo este WN en 2012 y lo hizo mitad por pasatiempo y mitad por ejercicio. Había cerca de un millón de palabras japonesas en su WN. Escribió un epílogo el 21 de octubre de 2013, convirtiéndolo en una serie de 10 meses. Lo que significa que terminó abruptamente su serie WN, porque el LN comienza el 28 de septiembre de 2013. También presentó al rey demonio a la pandilla en el capítulo 33 del arco 5, que está a un capítulo antes del final, y reveló la identidad del rey demonio en el final. Capítulo parte 2 y con una especie de final cursi para el epílogo. Iris nunca fue un foco en la WN. De hecho, su aparición total fue simplemente en 3 capítulos en el arco 5. Entonces, el volumen 6 en adelante ya era algo original. Lo mismo ocurre con Eris, ya que nunca se centró en WN. Por eso también el volumen 8 es bastante original. Hubo como solo 5 arcos, con 124 capítulos en total, incluidos finales más epílogo más historias cortas. Y dado que tiene un millón de palabras, realmente no lo he leído todavía. Acabo de ojear el arco 1, 5 y busqué palabras clave como Iris jajaja. Pero sí, Iris fue presentada en el capítulo 5 del arco 5. Así que sí, intentaré leerlo o ojearlo de nuevo para obtener más información, pero por ahora no tengo tiempo. También intentaré ver si alguien hizo un resumen de ello. Las edades de los personajes son todas mayores. Kazuma tiene 20, Megumin 17, Darkness 22. Kazuma murió de una manera diferente. Fue por mala praxis más que por un tractor. Durante la parte de invierno del volumen 2, Zris vivía en la mansión con el resto del grupo. Hans no existió. Sylvia fue derrotada de otra manera. El pasado de Wiz barra Vanir nunca fue revelado. LN 7, Arco de Darkness, tuvo lugar antes de LN 5, Arco de Megumin, en la WN. Iris era solo un personaje menor de una sola tona. Kazuma fue expulsado del castillo por Claire después de que, decidió quedarse en el castillo y esa, fue la última aparición de Iris en la WN. Claire y Rain harían apariciones menores más adelante. Toda la parte del colgante Zris más era original de LN. La LN se separó de la WN en LN 6. Cada arco posterior era original de LN, aunque reutilizarían algunos eventos en los arcos de WN. Los ejemplos fueron la escena de la dinamita, la caza de Cicuata, Megumin confesándose a Kazuma, etc. Aquí hay un resumen de cada arco después de LN 6 en WN. Impuestos sobre la renta. Kazuma y Aqua fueron llamados a la casa del gremio de aventureros. Se revela que ambos están muy atrasados en el pago de sus impuestos sobre la renta. Kazuma debe mil millones de Eris. Aqua debe 150 millones. Kazuma no tenía idea de que tenía que pagar. Aqua simplemente no quería. Se le dijo que había sido informado. Aqua le ruega a Kazuma que la ayude a salir de la ciudad. Darkness llega para arrestar a Kazuma y Aqua. Megumin también está con ella. Kazuma quiere trabajar junto con Megumin para salir de la ciudad, ya que Megumin siempre es pobre y envía la mayor parte de su dinero a sus padres. Megumin dice que lo hace después de guardar dinero para los impuestos y haber presentado sus impuestos antes de tiempo. Megumin se revela como la adjunta de Darkness y arrestan a Kazuma barra Aqua. Darkness barra Kazuma y Megumin barra Aqua están esposados juntos. Darkness barra Kazuma sufren por tener que hacer cosas como ir al baño, ducharse y cambiarse de ropa juntos. Darkness se está excitando, y Kazuma se da cuenta de que esta fue la razón por la cual Darkness nunca le dijo que estaba atrasado en sus impuestos. Darkness hace que Kazuma haga misiones para pagar su deuda. La razón fue porque todos los aventureros en Axel se habían enriquecido debido a la hidra y ya no tenían más misiones. Esto resultó en un brote de monstruos. Una noche, Darkness le hace una pregunta sería a Kazuma, ¿qué siente por Megumin? Kazuma niega sentir algo por ella, pero hace una pausa, lo piensa seriamente y admite que no lo sabe. Él no la odia y está empezando a verla como una niña. Darkness le da la espalda a Kazuma y dice que está feliz por él, pero cuando Kazuma se enfrenta a Darkness, se da cuenta de que está llorando. Darkness termina admitiendo que le gusta Kazuma. Kazuma se pregunta qué hacer en esta situación similar a un aren. Más tarde esa noche, Darkness intenta seducir a Kazuma, pero Megumin barra Aqua los interrumpe y, al más puro estilo Aqua, los sorprende. Darkness se disculpa con Megumin por aprovecharse de la situación, pero Megumin está feliz de que Darkness haya logrado confesar sus sentimientos. Al día siguiente, el grupo está con otros aventureros en una búsqueda. Es para ir a cazar cigarras, LN8. Los aventureros buscan más dinero ya que han perdido mucho dinero debido a los impuestos. Ocurre lo mismo que en la LN. Megumin le dice a Kazuma que la vida de un aventurero suele ser corta, pueden perder la vida en cualquier momento, por lo que es importante vivir la vida sin remordimientos. Kazuma cree que Megumin se lo va a confesar, pero de repente lanza explosión y acaba con todas las cigarras. Una horda de armored spiders aparece de repente y todos los aventureros evacuan mientras Darkness heroicamente se queda atrás para proteger a todos, bajar. Mientras Kazuma se lleva a Megumin, ella le pregunta a Kazuma si puede pasar la noche con él. En el camino de regreso a casa, una mujer saluda a Kazuma. Su nombre es Serena, una sacerdotisa. Más tarde esa noche, Kazuma espera nerviosamente a Megumin. Aqua irrumpe de repente y comienza a lanzar wars de protección contra el mal. Kazuma golpea a Aqua con su almohada y le dice que salga. Al salir, ven a Megumin dirigiéndose a su habitación con su almohada. Aqua piensa que planean tener una pelea de almohadas y decide unirse, y Megumin está demasiado avergonzada para decirle la verdad. Kazuma, mierda. Sacerdotisa oscura, no pasé por este arco. Es muy largo. La información proviene de cosas que ojee y forros. Kazuma está sorprendido de que Serena actúe como una verdadera sacerdotisa. Serena es extremadamente popular en la ciudad. Aqua la odia por robarle su popularidad. Serena es en realidad una sacerdotisa oscura de un dios oscuro desconocido llamado Regina. Ella está aquí en Axel para investigar a Kazuma, porque cree que él es descendiente de Shatou, un héroe legendario en el pasado. Misma razón que Wabach en LN. La tapadera de Serena se revela cuando Wiz alegremente la reconoce como Celestina, una Demon King general, igual que con Hans en LN4. Serena lo niega, pero se congela cuando Vanir aparece casualmente y la saluda. Se revela que el rey demonio general final es un mago que reside dentro del castillo y es el que lanza la barrera. Axel lentamente termina cada vez más bajo el control de Serena. Su poder es hacer que la gente le deba algo, hace que se conviertan en sus subordinados. Además, como única adoradora de Regina, recibe todas sus bendiciones, lo que la fortalece aún más. Kazuma termina siendo su seguidor haciendo cosas como voltear su falda y comer barra a beber en restaurantes caros, lo que hace que Serena se endeude para pagar todo esto. Kazuma tampoco es religioso, por lo que después de convertirse en su seguidor, automáticamente se unió a su religión, obteniendo así la mitad de las bendiciones. El arco termina con Kazuma bajando de nivel tanto a Serena como a él mismo a LV1 para derrotarla. Al final del arco, el gremio de aventureros tiene un anuncio de emergencia que ordena a todos los aventureros que se presenten en la sede del gremio de inmediato. Ya hay la diferencia más importante en que en el web novel el origen y motivación del rey demonio es clara, es un reencarnado que posteriormente se corrompió y se hizo malo, mientras que en la novela ligera no lo explican. Hola, soy Kevin Vandel, Bunker Nuclear de Bibliofilme Comic, y hoy declaro la guerra fría.